Bueno, vamos a comenzar con algo que me generó dudas, tenemos mucho acceso a la información que circula en la web y leí hace poquito un artículo que hablaba de patologías diversas como fibromialgia, tal vez como túnel carpeano y la asociación que había con la quiropráctica. Yo quiero saber entonces si con la quiropraxia, con la quiropráctica podemos tratar patologías o no. Bien, es una pregunta que sirve para aclarar muchas dudas, la gente que llega al consultorio siempre llega con dudas y consultando sobre patologías. Entonces, ¿qué es lo que le explico siempre a todos los pacientes que llegan con esas dudas? La quiropraxia lo que hace es tratar las suplicaciones vertebrales, o sea, corregir lo que es la vértebra que se sale de lugar con respecto a la otra vértebra para que funcione bien todo el sistema nervioso. El sistema nervioso está involucrado por lo que es la parte del cerebro y todo lo que sigue es la médula espinal y atraer los nervios que salen de esa médula espinal. La quiropraxia lo que va a hacer es va a corregir las suplicaciones para que el sistema nervioso funcione mejor. Todos los nervios que llegan a cada parte de nuestro cuerpo llevan impulsos nerviosos. Entonces, yo no le voy a decir a ningún paciente que la quiropraxia cura enfermedad, que cura una fibromialgia, que cura un túnel carpeano. Sí, que mejorando el sistema nervioso, que funcione en nuestro organismo mejor, pueden mejorar muchos síntomas de esas enfermedades. Lo veo cotidianamente en el consultorio, que mejoran muchos síntomas, pero a ningún paciente voy a decir que trato la enfermedad con la quiropraxia. Necesito estar dolorido, tener síntomas diversos para llegar hasta el consultorio, para pedirte una sesión de quiropráctica, para comenzar el tratamiento. ¿Qué síntomas debo tener o debo estar de determinada manera? ¿Mi cuerpo cómo debe manifestarse? Bien. Eso también. Los pacientes que llegan, todos llegan con síntomas, todos. La mayoría con dolor, el dolor, ya sea dolores de cabeza, mareo, dolores cervicales, dolor en las lumbares, el asiático, el asiatagia, los dolores de espalda. Eso es el más común que llegan todos los pacientes. Cuando una vez que van a la primera sesión, se les explica todo lo que es la quiropraxia, el funcionamiento de la columna, y ahí se les explica que la quiropraxia lo que trata es el bienestar para que funcione bien el sistema nervioso. Después, mejorando bien el sistema nervioso, mejorando la biomecánica de la columna, corrigiendo las vértebras que se salen del lugar, que se llama la subluciación, a través de un ajuste, mejora todos los síntomas. Pero no trata los síntomas en general, sino que acomoda la columna para que todo nuestro... Mientras mejor esté nuestra columna, todo nuestro organismo va a funcionar mejor. Bien. Hablemos entonces ahora de los dolores, las incomodidades. ¿Ocurre esto en las sesiones? ¿Me duele? ¿Me siento incómodo? ¿Salgo del consultorio adolorido, molesto? Bien. La sesión de... Cuando se produce el ajuste, no produce dolor. La mayoría de los pacientes tienen cierto miedo, vienen con cierto miedo, sobre todo más que nada a no conocer lo que es el tratamiento. No es que tengan un miedo, sino que no conocen. Lo desconocido genera miedo. Lo desconocido genera miedo. Entonces, cuando se realizan el tratamiento, ahí se dan cuenta que no tienenle miedo a nada. Depende de cada caso, depende de los pacientes. Se hacen planes, que al principio son un poquito algunas sesiones seguidas. La mayoría de las veces, ya en una primera sesión, empiezan a sentir cambios. Entonces, les explica que esto es un proceso. Hay problemas que... Gente que viene con problemas de hace 10 años, 15 años, 20 años o más también. Entonces, no pueden esperar resultados mágicos. Pero sí, a veces en la primera sesión ya se sienten mejorías. Y los cambios se empiezan a ver a medida que van pasando las sesiones. Y a medida que van pasando las sesiones, después se ve si hay que hacerle algún estudio para ver cómo está la columna, se hacen algunas radiografías. Y después se va explicando cada sesión lo que se va a hacer para que puedan ir viendo los resultados también. Es un proceso que va viendo los resultados ya que van pasando el tiempo también.